Denunciar si paga y felicitar a esta operación que ha realizado nuestro ejército de Colombia, nuestra policía nacional, en conexión con nuestra fiscalía, gracias a esa información oportuna. Y este es un mensaje que aprovechamos para enviarle aquí a todos los delincuentes. No delincan más, porque en Santander van a encontrar a un ejército, a una policía y a una fiscalía prestos a capturarlos y a dar respuestas como la que vamos a dar aquí.